¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? Aquí Roman FF y vamos a dar por comienzo pues una nueva videoguía. Ya sabéis, como dije por Twitter, ¿vale? Lo dije que, bueno, pues iba a hacer esta nueva videoguía de Zelda. Y nada, pues vamos a empezarla, ¿vale? Miniscap, ¿vale? Es la guía que voy a hacer de Zelda, la primera. Prometo hacer muchas más, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar con esta, a ver el idioma. Vale, español. Vamos a elegir este archivo. A ver el nombre, vale. Vale, pues vamos a poner Roman, como siempre. A ver, MMM, ¿dónde estás? No te me vayas, ¿eh? Vale, bien. Perfecto. Bien. Vamos a empezar. A ver qué pasa, chicos. Vamos a ver. Hace muchos años, el mundo de los hombres estuvo a punto de sumergirse en las tinieblas. Pero los Minich bajaron del cielo para ayudarles y le dieron la luz dorada y una espada a uno de los héroes. Y el héroe venció a la oscuridad. Los hombres recuperaron la paz y guardaron la espada como un tesoro. Vale, venga, pues ya empezamos. A ver. A ver qué pasa, chicos. Esta nueva guía, yo la verdad nunca he jugado. Jugué a uno, pero no me acuerdo cuando era pequeño. No me acuerdo, la verdad. Hola, Maestro Smith. ¿Qué sorpresa, princesa Zelda? Ha venido sola hasta aquí. Seguro que el secretario real está otra vez buscándola, muy preocupado. No se preocupe. Por cierto, ¿dónde está Roman? Se están celebrando las fiestas Minich en la ciudadela y hay mucho ambiente. Me gustaría que me acompañase. ¿Le parece bien? Ya veo. Roman estuvo ayer hasta tarde ayudándome, así que aún duerme. No debería tardar mucho en levantarse. Además, así de paso podrá hacer una entrega en el castillo. ¡Roman, despierta! Vale. Roman, despierta. Tío, levántate. ¿Qué rojo eres? Joder. A ver. Vale. Bien. A ver los controles. Bueno, por ahora, nada, ¿no? A ver. Por aquí no hay nada. Vale. Vale, tenemos que salir por aquí. A ver. Voy a echar un vistazo por aquí, pero no creo que haya nada todavía. A ver, vamos a ir aquí. Roman. La princesa Zelda ha venido a buscarte para que te vayas con ella. A las fiestas Minich de la ciudadela. Hola, Roman. ¿Te vienes conmigo a las fiestas? Depende. Solo he comentado a tu abuelo Smith y le ha parecido muy bien. Ah, sí, pues entonces voy. Venga. Las fiestas Minich solo se celebran una vez al año, así que vete con la princesa Zelda y pasadlo bien. Vale. Eso sí, quiero que le entregues esta espada que acabo de terminar al secretario real del castillo de Hyrule. Vale. La espada Smith. Es muy valiosa y tienes que entregarla en el castillo. Así que no la pierdas. Es el premio para el ganador vamos, Roman. A ver qué hay en la ciudadela. Yo soy borrico. Pues anda que tú. Te pareces un queen de campo, tío. Vale. Vámonos. A ver, yo no sé los controles todavía hay aquí, pero bueno, vamos a mirar. A ver, tenemos que seguir a la princesa, ¿verdad? Por aquí, Roman. Vale. Bueno, vamos a ver. Roman, rápido, rápido. A ver. Vale, el inventario, nada. A ver. Nada. A ver, ¿qué más? Vamos a ver, ¿qué más? Estoy mirando los controles, chicos, un momento. A ver. Vale, ¿esto qué demonios es? Vale. Esto se supone que es la R, de verdad, ¿verdad? Para rodar. Vale, bien. Y esto, nada. Bueno, pues vamos. A ver. Vale. Vamos por aquí. A ver. Por aquí, por aquí. Rápido, rápido. Ya hemos llegado a la ciudadela. O vale. Esta es la fiesta, tío. Joder. Vamos a ver. Mira, mira, Roman, qué divertido. Vamos, vamos, rápido. A ver. Bienvenido a las fiestas, Minish. Hoy celebramos otro centenario de las fiestas, Minish. Igual viene algún Minish a la ciudadela a vernos. A ver, no hay nadie más por aquí, ¿no? A ver, por aquí no se puede entrar. No, bueno. O sí, pero hay que dar toda la vuelta, creo. A ver. Sí, bueno. Vamos por aquí. A ver. Abuelita, nos costó mucho preparar las fiestas, pero ahora que lo veo todo listo, me alegro mucho de haberlo hecho. Pues nada. Aleluya. A ver. Vamos a ver. Si me porto bien, ¿vendrán a verme los Minish? Seguro que sí. Roman, ¿no te interesan las historias del abuelo? Son estupendas. Ah, ¿qué habrá por allí? A ver, ¿por aquí qué hay? Roman, ¿te lo estás pasando bien? Intento disfrutar todo lo posible de estas fiestas, porque son las mejores de todo Hyrule. ¿Y tú qué me cuentas? Cuentan que los Minish aportan felicidad a los hombres. Ah, me gustaría tanto que me regalasen un poco de felicidad. A ver, ¿y tú, abuela? Todos los años se celebran los juegos del castillo durante las fiestas Minish. Este año ya se han celebrado y dicen que el ganador es un misterioso hombre vestido de negro. Hostia, el hombre vestido de negro. Eso me suena más al hormiguero que a otra cosa, ¿eh? A ver. He estado en el castillo de Hyrule, que está al norte, viendo los juegos. ¿Y me ha entrado un hambre? Joder, contigo. A ver, ¿cómo me gusta la alegría que se respira en las fiestas? Hyrule, es un lugar tan pacífico. A ver, ¿dónde demora si está la princesa, tío? Yo sé que los Minish existen y Vader siempre lo ha dicho. Ah, allí ocurre algo también. A ver, vamos a ver. Vale. Ya se han celebrado los juegos del castillo en este año. ¿Quién habrá ganado? Me gustaría verlo. A ver, princesa, no corras tanto, hija. A ver. He ganado algo. ¡Fabuloso! La joven se lleva un premio. A ver, elija, lo que prefiera. Tengo una piedra con forma de corazón y también una enorme piedra semipreciosa. Y por último, un escudo pequeño. ¿Qué premio prefiere? Supongo que la piedra semipreciosa. Aunque la piedra con forma de corazón también es muy bonita. ¿Qué se llevará, joven princesa? Me llevaré el escudo pequeño. Eso es. ¿Por qué? Pero, ¿por qué? No lo entiendo. Pero si el escudo es más bien feucho. La piedra con forma de corazón es muchísimo más mona. Y la piedra semipreciosa es ideal para una belleza como usted. Joder. A ver, cualquier cosa antes que el escudo. No, de veras, que prefiero el escudo. ¿Puedo llevármelo entonces? ¿Qué gusto tan raro tiene? Joven princesa. En fin, aquí tiene el escudo pequeño. A ver, que no te enteras que el escudo es para mí. Filipollas, te lo regalo. Creo que este escudo es perfecto para ti, Roman. Vale, Zelda te ha regalado un pequeño escudo. Pulsa el botón correspondiente para protegerte de ataques. Es un detalle por parte de la princesa, pero un pelín pequeño, ¿no? Algo es algo, tío. Te queda genial, tal y como pensaba. Si me ocurriese cualquier cosa, protégeme con ese escudo, ¿vale? Ah, por cierto, deberíamos ir al castillo a entregar la espada del maestro. Smith, venga, Roman, tío. ¿El escudo que es? ¿A la R o qué? Hola. Vale, ahí. A ver, vamos al castillo. El escudo está por aquí arriba, ¿verdad? Vale, venga. Vamos, Roman, al castillo, tío. ¡Hostia, un enemigo! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! Debe de ser un matorral mercader, de los que hablaban los soldados del castillo. Les gusta molestar a la gente que se encuentra en el camino. Roman, haz algo o no podremos volver al castillo. Seguro que si te proteges para que la semilla no te dé, consigues que nos deje en paz. Vamos, a ver, a ver. Toma. ¡Ay, ay, ay! ¡Pi! He venido a la ciudadela a vender mi mercancía en las fiestas. ¡Pi! Pero es que nuestra naturaleza nos hace atacar a los clientes en vez de hablar con ellos. ¡Pi! Y claro, así nadie quiere comprarnos. Nada. ¡Pi! Creo que lo mejor será que vuelva a mi cueva. Sí, vete ya, hombre. Y deja de dar por saco. Vale. Vaya. Ahora me da pena al pobre matorral mercader. Pero es que hace un daño cuando lanza las semillas. Vayamos al castillo a entregar la espada de una maldita vez. Venga. A ver. Castillo, castillo, castillo. ¿Por dónde se va? ¿Por dónde se va, tío? Vale. Por aquí, ¿no? Me imagino. Sí. Bien. Guardias, paso, ¿vale? Con vuestro permiso. Hola, Roman. Veo que tu abuelo te ha enviado con la espada. Muy bien. Ya puedes decirle que se la has entregado a Impa. Secretario real del castillo de Hyrule. Dentro de nada comenzará la ceremonia. De entrega de premios. Bueno, tengo que prepararme. Así que me retiro a mis aposentos. Hasta luego, Roman. Me lo he pasado genial en las fiestas. Roman, ya que has venido a traer la espada, ¿por qué no te quedas a ver la ceremonia? Bueno, vale. Venga, vamos a ver. Roman, ¿conocen la historia de esta espada? Es la espada Minich, la espada que sella ese cofre que contiene fuerzas tenebrosas. Es una espada sagrada. La leyenda cuenta que los Minich se la regalaron a los hombres hace años. El ganador de los juegos del castillo de Hyrule tiene el honor de tocarla. Entonces, ¿quién? El gordo este con capa da comienzo a la ceremonia de entrega del premio del concurso de este año. Que entre Bati, el ganador de esta edición. Jajaja. Nunca pensé que sería tan fácil. La espada Minich y el cofre sellado de acceso limitado a los sabios de Hyrule. A mi alcance. Seguro que lo que busco se encuentra dentro de ese cofre. Así que lo que lo comprobaremos ahora mismo. Jajaja. No dejaré que arruinéis mis planes. Solo el ganador de la edición anual de los juegos del castillo tiene acceso a la espada Minich y al cofre sellado. Hace mucho que espero este momento. ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¿Un dragón o qué? ¿Quién eres? ¿Qué buscas? La princesa que alberga la fuerza de la luz dorada. No puedo dejarte libre porque acabarías dándome muchos quebraderos de cabeza. Te convertiré en piedra con mi magia. Sí, pues toma el escudo. Jajaja. Esto es lo que les ocurre a los que se cruzan en mi camino. Ahora me haré con el contenido del cofre. ¿Qué ocurre? ¿Dentro no había más que tinieblas? Da igual. Sé que la fuerza está en este mundo. Es solo cuestión de tiempo. Jajajaja. No te vas a salir con la tuya, ¿sabes? Mientras yo esté aquí, te vas a enterar. Asqueroso. A ver, estamos durmiendo. Durmiendo. Como siempre. A ver, levántate, Roman, tío. A ver, ¿y ahora qué? Vale, ahora me parece que tenemos que salir del castillo. Vale, tenemos que salir del castillo. Así que vamos a salir. A ver, ¿tú qué me cuentas? Qué bien, al fin estás despierto. Tu abuelo Smith está hablando con el rey de Hyrule. Pues hasta luego. Roman, por fin te has despertado. El rey de Hyrule quiere hablar con todos nosotros. Únete a la reunión. Todos sabéis ya lo que ha ocurrido. Bati ha echado un maleficio sobre la princesa Zelda y la ha convertido en piedra. Quizá con la espada sagrada, la espada Minich, podríamos liberarla. Pero Bati la ha roto. Da igual, no pienso rendirme. ¿Habéis oído hablar de los Minich? ¿Los Minich? ¿Se refiere a los pequeños seres de la leyenda? Exacto. Los Minich no son solo una leyenda. Yo sé que existen en este mundo. Es un secreto que ha ido pasando de generación en generación en la familia real de Hyrule. Y es normal que vosotros no lo sepáis. Los Minich habitan el bosque Minich. Ellos forjaron la espada, la famosa espada Minich, de la leyenda. Así que solo ellos podrán repararla. ¿Cómo? Pues enviamos a los soldados ahora mismo. No, no serviría de nada. Los Minich son invisible para los adultos. No los encontrarían nunca. Ah, entonces, ¿por qué no vas tú en su busca, Román? Sí, Román, si crees que puedes conseguirlo, te pido que vayas en su busca y me ayudes a rescatar a la princesa Zelda. Solo los Minich saben cómo reforjar la espada sagrada. Quizá tengas que hacer frente a numerosos peligros en esta aventura. Llévate esta espada. Además, la espada Minich está rota. Ya han entregado la espada Minich rota. Vale. Guay. Te hace falta para reforjar una nueva espada Minich, así que no la pierdas. Vale. Vale, la espada Smith. A ver. Quiero que todos los soldados busquen a Bati. Y le den pal pelo, tío. En lo más profundo del bosque Minich hay un sepulcro. Dicen que lo construyeron hombres y Minich juntos. Lo primero que debes hacer es buscar ese lugar. Llévate este mapa. Si no encuentras el camino al bosque, pulsa Start para abrir el menú del juego y después botón L y el botón R para consultar el mapa. El sitio en el que se encuentra el bosque aparecerá marcado. Vale. Un mapa. Úsalo para orientarte y no perderte. Vale. Bien. Está ahí. Vale. Roman, espero que encuentres la forma de salvar a la princesa Zelda. Vale. Hasta luego. A ver. Esto es el escudo. Esto es la espada. Vale. Vámonos, chicos. Vámonos. A ver. ¿Cómo se sale de este castillo? Por aquí, ¿verdad? Tiene que ser para abajo. O eso creo. A ver. Vale. Bien. Ardine del castillo de Hyrule. Bueno, pues, chicos. Vamos a guardar aquí, ¿vale? Vamos a guardar. Espero que os haya gustado este primer capítulo. Y nada. Si es así, comentadlo, ¿vale? Like, suscribiros para más. Y ya nos vemos, pues, en el siguiente capítulo, ¿no? Un saludo para todos y hasta la próxima. Adiós.